Wena cabros, Mr. Carlos al habla. Han pasado casi exactamente 3 años de este último video de este tipo, o sea introducir a gente nueva a mi invicio de turno, este siendo ahora Deep Bro Galactic, el cual de casualidad también pertenece a mi género favorito, o sea shooter en primera persona, cooperativo de hasta 4 jugadores con pizcas de elementos RPG entre medio. Dios mio, me pregunto a que otros juegos me recordará. El juego trata de 4 enanos obreros intentando ganarse la vida recolectando minerales, matando insectos gigantes y embriagándose entre trabajo y trabajo para la compañía Deep Bro Galactic, la cual al igual que en la vida real, no le importa lo más mínimo el bienestar de sus empleados, ya que si mueren no hay para qué pagar finiquitos. Y pensé bastante en cómo describir el juego en pocas palabras para poder colocarlo acá, pero me di cuenta que la portada del soundtrack lo describe de mejor manera de lo que yo podría haberlo hecho. La mina más rica jamás descubierta, de casualidad también está en el planeta más peligroso de la galaxia, y también es aquí en donde trabajas. Al entrar al juego por primera vez te van a tirar al tutorial de forma automática, en donde vas a aprender lo más básico de lo básico, como disparar, picar o moverte por las cuevas. En resumen, el loop del juego, o sea lo que harás la mayor parte del tiempo, es llegar a una cueva generada de forma procedimental, o sea, al puro estilo del Minecraft, jugando con una de las 4 clases disponibles, completar el objetivo principal que te dan y te hacen saber antes de escoger la misión, a lo mejor realizar el objetivo secundario opcional para un bono, picar los minerales que encuentres, sobre todo en la nitra, el mineral rojo que funciona para poder llamar cápsulas de munición, y todo esto aguantando las hordas de insectos gigantes que rondan las cuevas, y una vez estés listo, deberás apertar el botón para poder gatillar la secuencia de escape. La secuencia de escape consiste en llegar a un drop de escape similar por el que bajas a la misión, y debido a que la compañía no puede esperarte para siempre, cuentas con entre 3 y 5 minutos para poder llegar a la cápsula de escape, de lo contrario serás dejado por muerto. En las misiones en donde está la robot mula, esta también tiene que llegar a la cápsula de escape, y en el camino esta va a dejar un rastro que puedes seguir, para que se te sea un poco más fácil encontrar el camino, aunque te lo advierto, está programada para encontrar el camino más corto, no el más conveniente, y luego al llegar al drop de escape completas la misión. Es un ciclo de juego simple, pero adictivo. Bastante adictivo. Vamos de a poco y por orden. Cuando acabes el tutorial te vas a encontrar en la estación espacial, y el juego te va a asignar un encargo automáticamente. Los encargos son secuencias de misiones que el juego te hace hacer para que puedas desbloquear algo, o bien para simplemente darte cosméticos o recursos. El primer encargo es el más largo, para que no creas que son todo así, generalmente son entre 3 o 4 misiones para poder completar casi cualquier encargo del juego, de vez en cuando un poco más, sin embargo, el primer encargo son 10 misiones que tienes que completar, y es así de largo ya que te hace jugar varios tipos de misiones en cada etapa del encargo, para poder introducirte a cada tipo de misión, como un tipo de tutorial segunda parte que también puedes hacer en multijugador, y lo que te entrega este encargo además de minerales y dinero extra al final de cada etapa del encargo, es darte acceso al resto del mapa para poder elegir la misión que quieras. Una cosa importante de los encargos en general es que puedes hacer otras misiones diferentes entre medio de estos, no pasa nada, pero solo puedes avanzar en un encargo al mismo tiempo, y también puedes cancelar en cualquier momento un encargo para comenzar otro, pero vas a reiniciar cualquier progreso que tenías en ese encargo si lo quieres hacer después, por si acaso. Para poder cambiar de tema aún un poco más divertido, el juego cuenta con un sistema de clases, para poder determinar de mejor manera que es lo que cada jugador pueda aportar al equipo, o bien para satisfacer el estilo de juego de cada jugador. Y como ha habido jugador del género de shooter convertido por misiones, he jugado a varios juegos con clases, o equivalente a clases que son buenas, otras que son malas con una pura clase, otras que están completamente desbalanceadas, y otras que están bien, pero nerfearon berserker y sigo triste por eso. Dicho esto, Deep Pro Galactic debe tener la selección de clases más balanceadas que justo en cualquier juego, punto. Cada clase es igual de entretenida y útil, y cada uno puede encontrar lo que le gusta en su estilo de juego en cada enano. Las clases del juego son ingeniero, explorador, artillero y perforador. Cada uno puede llevar un arma primaria y secundaria que solo esas clases pueden llevar, pero lo que más determina que una clase sea efectivamente esa clase, son las herramientas de apoyo y de movimiento de cada uno, las cuales son fundamentales para la cooperación en este juego. Para empezar tenemos al ingeniero o enginir, je, enginir, engifar. Debido a que este es un videojuego, el ingeniero puede construir torretas para poder defender áreas, y su herramienta de movimiento es un arma de plataformas, la cual crea estos panqueques que puede utilizar para tapar hoyos, crear escaleras, puentes, crear cobertura, o lo que se te ocurra, y un poco más adelante también funcionan como panqueques acolchados para poder reducir el daño por caída. Y por si fuera poco, también cuenta con las armas secundarias más locas del juego, ya que piensa que de las tres secundarias que tiene, el lanzagranadas es su arma más normal, el arma más piola del ingeniero. El siguiente es scout o explorador, por lejos la clase más móvil del juego, ya que casi todas sus armas le pueden dar un boost de velocidad, y también cuenta con un gancho, el cual vuelve a scout la clase más rápida para poder viajar por las cuevas, así tan bien como la clase que puede recibir la mayor cantidad de daño por caída, y su herramienta de utilidad es el alza bengalas. Todos los enanos cuentan con unos tubitos fluorescentes que pueden lanzar para poder iluminar un poco, pero las bengalas del arma de scout pueden llegar más lejos, iluminar más y durar más tiempo, y te digo el tiro, poder ver durante una pelea o alentar a una cueva nueva ayuda mucho, aunque si no te gusta volar por las cuevas podrías mantenerte bajo tierra como el Driller o Perforador, el verdadero maestro de los elementos. Tierra. Fuego. Agua congelada. Caca. Microondas. Yep, así son las armas de Driller. Hacen ver el convenio de Ginebra como una lista de quehaceres. Su arma de movimiento son los taladros, quizá el arma de movimiento más útil del juego, ya que no sé si te habrás dado cuenta, pero puedes romper el 99% del terreno que hay en el mapa. Y para contrastar, el arma de apoyo del Driller es el arma que menos apoyan al juego, ya que es una C4 que el Driller puede detonar de forma remota, potencialmente matando enemigos y aliados. O al mismo Driller. Y por último, pero no menos importante, el Gunner o Artillero. Su gracia es que es la clase más capacitada para el combate, ya que cada arma que tiene pesa como 90 kilos o es una pistola con un daño muy alto. Su arsenal va desde una minigun que puede lanzar balas de fuego a sobrecalentarse, un revólver que puede hacer daño en área y o envenenar enemigos, y un lanzacohetes automático que puede lanzar prestiles teledirigidos, entre otras cuantas armas igual de raras. Su herramienta de movimiento es la tirolina, y su herramienta de apoyo es el escudo, el cual va a impedir que enemigos entren a este, y también va a generar tu blindaje mucho más rápido. Blindaje, escudo, la barra azul. Como verán, hay gustos para cualquiera, y puedes cambiar de clase en cualquier momento antes de entrar a una misión, en cualquier estación de cosméticos o en el arsenal. Y antes de que preguntes, no es realmente necesario que cada jugador en una partida vaya con clases diferentes, por lo que sí, se pueden repetir, no es lo ideal, pero honestamente a quién le importa, incluso puede llegarse chistoso. Te recomiendo, y énfasis en recomiendo, no tienes para qué hacerlo, es simplemente una sugerencia, te recomiendo probar cada clase un par de veces y luego subir la que más te guste a nivel máximo, el cual es 25, variando más que nada cuando estés aburrido, ya que de esta forma vas a desbloquear una de las cosas más interesantes del juego lo antes posible, las cuales voy a explicar un poco más adelante en el video para no desordenarlo por completo. Y otra cosa muy importante, y que sé que más de uno va a escribir en los comentarios, ¿Qué pasa si no tengo ningún amigo para poder jugar a este juego? Primero que nada, pucha. Segundo, durante las partidas en solitario, se te va a asignar como acompañante a Bosco, un robot chiquito que te va a ayudar en las partidas, te ayuda a matar enemigos, puede picar por ti, puedes pedirle que cargue algún objeto besado, que te ilumine algún lugar y también te puede revivir un par de veces por misión, y al igual que las armas, también cuenta con mejoras que puedes cambiar como quieras. Volviendo de vuelta a las misiones, te recuerdo que este encargo es para poder desbloquear el resto del mapa. En el mapa podrás ver los diferentes biomas del planeta, cada bioma cuenta con dos minerales de mejoras diferentes, los cuales funcionan para poder mejorar armas y desbloquear varias cosas a lo largo del juego, y cada bioma cuenta con algo diferente que la diferencia de los otros, y si bien la gran mayoría de los enemigos del juego son los insectos, otro enemigo muy importante es el bioma y la cueva en sí, ya que no crees que te harán la vida fácil. Por ejemplo, este bioma, zona radiactiva, cuenta con cristales radiactivos en las cuevas, los cuales te hacen daño al acercarte, y también hay acá algunos insectos que son completamente radiactivos. En otros como estratos glaciales pueden ocurrir ventiscas de vez en cuando, las cuales pueden dificultar tu visión y velocidad de movimiento, y en el peor de los casos te pueden congelar. Otros biomas pueden intentar matarte directamente como por ejemplo en el ramado hueco o en núcleo de magma, otros biomas como por ejemplo campos azurios, es morado, realmente el lugar más horrible del planeta. Lamentablemente no puedes ir a cualquier misión cuando quieras, el mapa va cambiando cada media hora y algunos biomas se bloquean y otros se abren, y también varias misiones cambian de lugar, y al momento de elegir una misión puede que te sientas algo abrumado por la cantidad de iconos que pueda haber. Sin embargo, déjeme introducirte al manual del minero, acá está toda la información que podrías requerir a la hora de cómo se juega el juego, pero como yo quiero continuar haciendo esta guía, te recomiendo no verlo hasta que termines este video. Por favor. Al escoger una misión, hay variables de duración y complejidad, así también como el nivel de peligro, y también de vez en cuando se le van a sumar a estas anomalías y advertencias. De todos estos, el nivel de peligro es el único atributo que puedes cambiar, ya que el nivel de peligro es el equivalente a la dificultad en otros juegos. Va de peligro 1 a 4 al comienzo, siendo peligro 5 la dificultad más alta que se desbloquea más adelante por medio del encargo. Complejidad y duración son atributos que todas las cuevas tienen, complejidad refiriéndose a qué tan grande, complicada o incluso vertical puede llegar a ser la cueva de la misión, como esta cueva de acá por ejemplo, que es complejidad 3, y duración o longitud se refiere a la cantidad de cosas que deberás recolectar para poder completar el objetivo principal. Y las anomalías o advertencias son básicamente mutadores que se le podrían sumar a cada misión. Las anomalías o sea las amarillas son beneficios para el jugador, y las advertencias o sea las rojas son completamente lo contrario. Todas estas cosas a excepción de las anomalías van a aumentar las recompensas al final de la misión, ya sea la experiencia como los recursos que encuentres. Y hablando de misiones, ahora voy a explicar cada una, para que estés ligeramente preparado antes de jugarlas. No leas el manual del minero todavía, te dije que la quiero explicar yo. Expedición minera. Saca y asegura morquita, el mineral oscuro, y luego dónde se te vas, simple aunque no necesariamente fácil. Estas misiones en complejidad y duración 3 se sienten como mini aventuras, y son chistosas. Y como un consejo rápido para esta misión, al final de las cuevas siempre hay un montón de morquita, para que no sientas que tienes que retroceder por si te falta un poco. Cacería de huevos es sacar y asegurar huevos alienígenas, ni idea de por qué la compañía los quiere, no preguntes, con la dificultad agregada de que cada vez que saques un huevo, se va a gatillar una oleada o mini oleada, aparte de las que aparecen normalmente. Rafinaría, una de mis favoritas, acá hay que encontrar stone geysers que lanzan fuego azul para poder llamarles encima a una unidad de bombeo, y luego conectar los tubos de la estación principal para poder extraer la morquita líquida que quiere la compañía, pero no sin antes patinar sobre los tubos. Operación de salvamento. Un equipo minero anterior al tuyo murió y dejó mulos en la cueva, y como la compañía quieres catimar en gastos, tienes que ir a buscarlas, repararlas y traerlas, y luego de eso deberás reparar y llenar de combustible la captura de escape del equipo anterior, lo cual consiste en un evento de defensa que puede llegar a ser bastante caótico. En cuanto al equipo minero anterior… Pucha. Punto de extracción consiste en asegurar a quarts, las piedras grandes de color azul que aparecen enterradas en el mapa, en aquellas zonas que brillan de color azul. Escolta consiste en defender un tanque taladro y llenar los tanques de combustible cuando pare, y escoltarla para poder llegar a una piedra corazón gigante y poder robar el núcleo, y esta piedra parece estar viva ya que intenta detenerte. Eliminación es básicamente pelear contra jefes, los cuales pueden ser un par de gemelos que se cubren entre sí si lastimas demasiado a uno, otro que muestra su punto débil solo al matar a sus hijos y verrugas de su cuerpo, y otro que está re enojado. Y la última es sabotaje industrial, la cual es tan diferente a otras misiones que tienes que desbloquearla mediante un encargo. Una compañía rival también quiere extraer minerales del mundo, así que manda robots y equipamiento para sacar información de este. Y como nuestra compañía no cree en el libre mercado, nos manda a nosotros a destruir estas máquinas. Primero tienes que hacer dos eventos de hackeos para poder bajar el escudo de la máquina, y luego de eso puedes comenzar la pelea contra la cuidadora o caretaker, la cual es básicamente mitad evento, mitad pelea contra un jefe. Ok, digamos que comienzas el encargo y te metes en la partida. ¿Ahora qué? Lo más importante ahora es saber que con la D corta o R3 haces el saludo, y esto es de vital importancia, ya que con este botón gritas ROCKENSTOUNE. Luego de eso hay que avanzar en completar el objetivo principal, el cual va a variar dependiendo de la misión. Y debido a que la primera misión que te hacen hacer en el juego es expedición minera, la voy a usar como ejemplo, así que acá hay que sacar morquita, el mineral oscuro que viste en el tutorial. En las cuevas también vas a ver varios minerales y plantas, sácalos ya que es parte del videojuego. El mineral rojo y triangular es llamado nitra, y es muy importante. Este está presente en cualquier tipo de misión, y con 80 de nitra puedes llamar a un pod de munición, la cual va a traer una cápsula con 4 paquetes de munición, y cada uno va a restaurar el 50% de la munición de armas y herramientas, granadas y vida. Y por cierto, cuidado cuando llegue. Si estás en multijugador, avisa o pide permiso si vas a sacar más de uno, ya que podrías dejar a otro enano sin munición. El oro, funciona para poder conseguir créditos extra al final de las misiones. No es mucho, pero algo es algo. Por cierto, estos bichos de acá son loot bugs o larvas de botín, y matarlos te da nitra y oro a cambio de hacerte sentir culpable, o bien, dependiendo de cuántos mate al mismo tiempo. Sin embargo, si deseas dinero, te recomendaría completar el objetivo secundario de la misión. Todas las misiones cuentan con un objetivo secundario, de los cuales todos menos uno consisten en recolectar x cosa, como por ejemplo minerales, hongos, flores, etc. Estas misiones secundarias son completamente opcionales, pero termina siendo un porcentaje no menor de lo que ganas al final de la misión, así que siempre que puedas completalos, aunque no te culpo si quieres ignorar el de semillas. Dos cosas que te van a servir mucho durante todo el juego es el escáner de terreno y el puntero láser. El escáner de terreno funciona para poder ver el mapa, para saber la ubicación de tus compañeros, y para saber la ubicación de algunos objetivos de la misión, como huevos o geyseres de refinado. Y el puntero láser funciona para poder mostrarte a lo que estás apuntando, te muestra las siluetas de cosas importantes a tu alrededor como embosco, la mula, cápsulas de munición, compañeros, entre otros, te muestra la totalidad de minerales que ha recogido el equipo en la misión, apuntar junto con el botón de usar un marcador permanente, el cual puedes ver en el mapa o al volver a usar el puntero, y apuntar y usar el botón de disparo simplemente te va a dejar marcar algo, lo cual funciona para poder llamarle la atención a tus compañeros, para mandar a bosco a hacer algo, y para poder realizar el ritual. En las misiones también pueden aparecer dos tipos de minerales, que varían dependiendo de la región o bioma en la que estás actualmente. Estos minerales son magnita, bismor, cropa, humanita, perlas y yadis, y son importantes ya que a la hora de desbloquear o mejorar prácticamente cualquier cosa en el juego te van a pedir de estos recursos, resaltan bastante en la mayoría de las misiones, aunque las perlas y el yadis están enterrados y tienes que fijarte en el terreno con pequeñas perlas o puntos verdes brillantes si deseas sacarlos. Las plantas son opcionales y menos importantes, pero tampoco hay razón para ignorarlas si las puedes tomar, y las plantas son ingredientes para poder comprar cervezas en el bar, y estas cervezas son para poder pasar el rato entre misión en misión, ya que dan todo tipo de efectos raros en la estación espacial. Pero con unas cuantas de estas plantas puedes desbloquear la cerveza del día, la cual funciona como un buff diferente para la siguiente misión, y que va a ir rotando cada media hora al igual que el mapa, y esta cerveza del día cuesta bulbos de cebada, las plantas rosadas que sí vale la pena agarrar siempre que puedas. Estos buffos o mejoras van desde picar terreno con un picotazo menos, tener más vida, recibir menos daño por caída, picar más oro, etc. Y vale completamente la pena desbloquear esta cosa, así que saca plantas. Hagamos como que ya completaste una o diez misiones del encargo, ok, ok. Fíjate con los materiales que te han dado hasta ahora o que has ido reconectando si puedes mejorar alguna parte de tu arma o armadura, o incluso la primera mejora de la picota, la cual es importante. Te dejo esto de las mejoras a ti, ya que hay pocas mejoras en el juego en donde uno sea claramente mejor que la otra en el mismo escalón o tier, así que mejora lo que más te llame la atención. Si al fin y al cabo una mejora es mejor que no mejora, y si no te gustó la mejora, siempre puedes desbloquear otra y cambiarla más adelante. Las únicas dos recomendaciones que te podría dar respecto a las mejoras son, uno, no ignorar las mejoras de las herramientas ya que son importantes, y segundo, desbloquear cierta cantidad de mejoras en tu armadura va a aumentar la vida y escudo máximo del enano. Ah, y por cierto, cada clase cuenta con tres granadas diferentes, hay harta gente que se da cuenta que hay otras dos cuando ya ha jugado un buen rato. Y otra cosa muy importante y que está ligeramente escondido en el juego son los talentos, están divididos en activos y pasivos y se desbloquean cumpliendo metas. Te vas a cualquier terminal en cualquier habitación, y al momento de cumplir metas te van a dar puntos en forma de estrella, para poder desbloquear y mejorar talentos. No hace falta farmear por estas metas ya que se consiguen fácil, y porque hay muchas más metas de las que requieres para poder desbloquear la totalidad de los talentos, así que eventualmente los vas a desbloquear todos simplemente jugando. Pero una recomendación que te voy a dar ahora es intentar desbloquear el segundo y tercer slot de habilidades pasivas lo antes posible, o mejor dicho, intentar priorizarlas por sobre los talentos cuando llegues a estas, para de esta forma poder equipar un segundo y tercer talento pasivo. Se desbloquean como el resto de los talentos, por cierto, son las que tienen el icono de estrella. Las habilidades pasivas son… eso, pasivas, como curarte al matar a melee, mayor capacidad para minerales, los enemigos reciben daño cuando te golpean, cosas así. Y las activas son habilidades con enfriamientos, o que se pueden activar cierta cantidad de veces por misión. Y algunas de estas también tienen efectos pasivos, por ejemplo, médico de combate te permite revivir compañeros ligeramente más rápido, pero además una vez por misión te permite revivir de forma automática a algún compañero, como un tipo de botón de pánico, por ejemplo. O también está maestro de las bestias, la cual te permite domesticar a un insecto enemigo para que pelee por ti, y tiene nombre, se llama Steve. O también está el vínculo de escudo, el cual hace que cuando estés cerca de un compañero, ambos generen el escudo más rápido, y al apretar el botón de usar a distancia de beso de un compañero, ambos van a ganar el triple de escudo durante un rato. Me encanta Shield Link, no encuentro ningún beneficio en la misión, pero tener que activarlo básicamente dando un beso… Te imaginé el meme del Kirby todo el rato… Sí, es que es distancia de beso… Voy a comisionar a dos enanos besándose con el deacon de Shield Link abajo… Puedes equiparte hasta dos habilidades activas, sin embargo, si quieres equipar una segunda habilidad activa, vas a tener que ascender a ese enano. Ascender es como el sistema de prestigio en otros juegos, cuando llegues a nivel 25 con algún enano, el nivel rojo, tienes la opción de comenzar un encargo de ascenso, el cual es similar al resto de los encargos, y cuando acabes, puedes ir a la sala conmemorativa y ascender a tu enano. Ascender a un enano significa que ese nivel va a volver a uno, lo cual en este juego no significa mucho, la verdad. Y ascender a un enano por primera vez te va a dar lo siguiente, uno el slot extra de la habilidad activa para la clase que sentiste, segundo una llave para poder reactivar ciertos tipos de eventos, y tercero vas a poder comenzar a conseguir núcleos, y es por eso último que te recomendé subir una pura clase al comienzo, para poder desbloquear esta cosa lo antes posible, de que ascender a un enano desbloquea el resto del juego. Cuando tengas algún enano ascendido, vas a poder realizar las excavaciones profundas, y también vas a poder hacer unos encargos semanales llamados cacerías de núcleos. Las excavaciones profundas o deep dives son un tipo de misión especial formada por tres misiones únicas, y vienen en forma de deep dive normal y de élite, una vez más fácil que otra. En estas misiones no va a salir ningún objetivo secundario, sino que en su lugar van a aparecer dos objetivos primarios y obligatorios, y los minerales, nitra, vida y munición de una misión se va a traspasar a la siguiente, y así hasta acabar la deep dive, y al igual que el encargo de cacería de núcleos se tea cada semana, y al completar misiones de las deep dives o misiones del encargo de cacería de núcleos, te van a dar núcleos en blanco, los cuales puedes transformar en pirateos u overclock, los cuales también vas a poder conseguir en las cacerías de núcleos y en las deep dives. ¿Y qué crestas son los overclock o pirateos? Bueno, son un tipo de modificación especial para las armas, y estas cosas me tuvieron pegado a este juego como por 6 meses. Voy a explicar esto de forma breve ya que no hace falta que la gente nueva lo entienda, pero los overclock o pirateos son una modificación especial para las armas. Vienen en 3 colores, los verdes son una simple mejora a las armas, los amarillos tienen ventajas y desventajas, y los rojos son una gran mejora, usualmente cambiando cómo funciona el arma en general, aunque también suelen venir con varias desventajas. Por ejemplo, uno de lanzagranadas del ingeniero, convierte al lanzagranadas en una especie de railgun, y en lugar de hacer daño en área, lanza un proyectil muy rápido que hace mucho daño a un solo objetivo, u otro del revolver del gunner, que le quita un poquito de daño base, a cambio de darle al revolver hasta 3 veces más daño a un objetivo prendido en fuego, u otro de las escópetas de scout que le permite hacer esto. ¿Y cómo convierte estos núcleos en blanco en overclock? Pues encontrando en las partidas ciertos tipos de eventos. El juego tiene un montón de eventos aleatorios que pueden aparecer en las cuevas, ya sean cofres que puedes encontrar y que te van a dar algún cosmético, mini jefes opcionales, o eventos de robots para poder aumentar tu nivel del pase de batalla. Ay si, hay un pase de batalla. Es parte del juego por cierto. O sea, no cuesta dinero real, a eso me refiero. Y uno de los tantos eventos del juego son los eventos de los overclocks, aquellos que tengan un cubo blanco por ahí, y para poder activar estos eventos debes tener al menos un enano ascendido, para esto funciona la llave de trilita que te dieron al ascender a un enano, aunque de todas formas puedes participar en este tipo de eventos si alguien más los activa, y completar uno de estos eventos te permite gastar un núcleo en blanco para poder intercambiarlo por un overclock, ya sea de armas o cosmético, no elijas el cosmético. Y creo, creo que no hace falta nada más para gente nueva. O sea, igual podría explicar los tipos de eventos, los jefes, los enemigos, pero debería, yo diría que no, le quitaría ese aire de misterio que tenía en el juego al comienzo. Y ahora sí podrías leer el manual del minero. Mis palabras finales antes de acabar la guía es... Siempre mirar hacia arriba. Y no, eso no fue un mensaje emocional, siempre mire para arriba. ¡Ahhh! ¡Jajaja! ¡No abajo está horrible! ¡Ahhh! ¡No! ¡Oh, te mando por arriba! ¡Oh, sí! Increíble, 20 minutos de video del Deep Rock Galactic y no hice ningún chiste de enanos.